Muy bueno mi gente, ya llegamos después de unas horas de travesía por trochas colombianas del departamento de Nariño. Estamos llegando al resguardo indígena de Aponte, el Cabildo Aponte, son indígenas Inca. Vamos a ver cómo se vive en esta región, vamos a ver cómo tuestan su café, mejores cafés de Nariño. Continúen con nosotros. Buenos días, ¿cómo amaneció? Gracias. Me alegra. Bueno, mis amigos, después de un par de horas de viajar por trochas colombianas, vamos a ir a el Cabildo Aponte. Esta es una reserva indígena, es un lugar especial, no muchas personas llegan aquí, así que va a ser genial poder ver cómo los cafés rocen, y estoy feliz de que fui invitada y tuviera la oportunidad de compartir esta experiencia. Así que siguen con nosotros. ¿Y vos sos de aquí? Sí, sí, sí. ¿Nativa de acá? Sí, de acá del pueblo ahí. Ok. Y bueno, ¿eres madre comunitaria también? No. Lo que pasa es que trabajo con el Cabildo Menor de Economía, y el Cabildo Menor de Economía no solamente trabaja con el tema del café, sino tiene un contrato de aporte con el ICBF, en donde se atiende a 110 niños en hogares comunitarios y tradicionales, y en hogares FAMI se atiende como a 78 niños, entonces debemos entregar informes, entregarles los mercados, y pues de todo un poco. Qué bonita. Qué bonita. Y bueno, ¿y este Cabildo de Aponte son qué etnia? Inga. Inga. El pueblo es de la comunidad Inga, los Ingas. Entonces, Inga son las mismas familias en todo el territorio. Sí. Ok. Un día en la vida de una líder comunitaria. ¿Y lleva muchos años trabajando en eso? No, llevo dos años. Pues al principio, hace dos años trabajé con la Corporación Cabildo Mayor como secretario, que eligen autoridades del pueblo, y hacemos parte de la Corporación Cabildo, que son las autoridades del resguardo. Y luego inicie un trabajo con Cabildo Menor de Economía, como parte del equipo de trabajo, en el tema pues de comercialización de café, de ejecución de los programas de bienestar familiar. Sí. Y el café, ¿cuánto tiempo lleva el centro del café donde están haciendo acopio y tostión y demás? Está como a partir del 2003, más o menos. Ok. Sí. 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 Fue también una iniciativa de los indígenas de erradicar todos los cultivos indígenas y suscitirnos por el tema de café, pues que en este momento es como, forma parte de, es la base de la economía del pueblo. Es como el cultivo más representativo. Qué bueno. Y desde ahí pues se adquirió alguna maquinaria, que está también ahí que fue, y luego poco a poco se fue adquiriendo pues la tostadora, para todo lo que se tiene, el tema de laboratorio, pero pues que han tenido inconvenientes por la falta de capacitación para personal de, de aquí pues del pueblo, y que se pueda pues hacer uso de esas herramientas, ya tenemos todo para, pero no se ha hecho un buen uso de las herramientas. Perfecto. Bueno, pero ya es un inicio. Sí. Y ya se ha erradicado la coca, que es importante también. Amapola. Amapola, era amapola. Sí, el clima de acá era para, se producía mucha amapola. Todas las montañas, todo lo que se ve acá era lleno de amapola. Wow. Y entonces, a partir del 2003, mi iniciativa de un programa, un proyecto, que se llama Huasicamas, quien tengo a propias cuidadores del territorio, se hizo la erradicación manual de todos los cultivos, para cambiarlos por cultivos, pues para la vida, como se dice acá. Y la gente accedió. Sí. Estuvo de acuerdo, ya no quería más amapola. Pues por todo el tema de desintegración familiar, todo el conflicto armado, todo lo que trajo, todas las consecuencias que trajo, todo el tema de cultivos ilícitos para la indiscriminada, de bosques. Entonces, se sabía pues todo el daño que se le estaba haciendo a la tierra y todo lo que estábamos causando y todo lo que vendría pues en el futuro para nosotros si seguíamos así. Entonces, fue iniciativa de la misma comunidad cambiar esos cultivos que, como se decía en ese entonces eran cultivos que no traían beneficios, sino que hacían mucho daño no solo al pueblo, sino pues al mundo. Entonces, se hace todo el tema de sustitución por frutales, café y se empieza a trabajar con cultivos pues para la vida, para fortalecer el tema de las economías propias, fortalecer el tema de las chagras, comunidades tradicionales, que pues que son cultivos de pankohet, que pueden encontrar todo. Entonces, se empieza a fortalecerse todo ese tema y pues en este momento todo el territorio está libre de cultivos ilícitos. ¡Qué bueno! Tenemos más de 20 mil hectáreas libres de cultivos ilícitos. ¡Qué bueno! Por falta pues de organización, se tuvieron muchas dificultades. O sea, nuestro café se vendía afuera como un café especial y se tomaba el nombre de una comunidad, se tomaba todo el tema cultural para beneficiarse pues toda esa cadena de intermediarios que había, pero jamás llegaba al paficultor. O sea, nunca llegaba a un precio justo que de verdad signifique esa labor agropecuaria. Es una labor grandísima que hacen ellos y que es donde genera pues no solamente les genera ingresos a ellos como familia, sino que genera empleo a mucha gente. En recolección, en cosecha es donde más se mueve la economía. Y cuando iniciaron comprando cooperativas, federación, o sea, aquí se pagaba el café muy a un bajo precio. Entonces nosotros dijimos, no, o sea, es tanto el trabajo que ellos hacen y si uno de los objetivos de la organización es fortalecer el tema de la economía y dignificar a través de la comercialización de los productos que sacamos de acá, la labor agropecuaria que hacen nuestros indígenas, campesinos, porque pues aquí en Aponte hay comunidad indígena y hay comunidad campesina. Igual todos necesitamos, no por ser indígenas. Los indígenas cuidamos más la tierra, el campesino no tiene ese sentido de pertenencia. Entonces, pero también hay que incluirlos. No podemos dejar, porque ellos también cultivan la tierra, también de eso viven. Entonces, tenemos que estar unidos para sacar adelante lo que necesitamos. Entonces, este año conocí a Freddy también, conocí a Pipe, que hacían el cambio en todo el tema de comercialización a Juan Carlos, personas transparentes y que de verdad querían hacer parte de ese fortalecimiento de la economía del pueblo y aportar desde los conocimientos que ellos tienen. Entonces, iniciamos buscando personas que de verdad paguen un precio justo por nuestro producto. Y encontramos pues en ellos, ahorita los caficultores han vendido su café a un precio justo. Se están educando en tener, en entregar unos cafés de calidad, gracias pues a todo el trabajo que se ha hecho. Y se han sacado unos buenos cafés. Entonces, no solamente nosotros decimos que no es un café, no solamente por todas las características que excelen, o sea, no es un café de calidad por todas las características que tenga, sino porque a través de ese producto nosotros estamos a conocer un poquito de nuestra cultura. Y sí, pues en los pueblos se habla como de... Buenas tardes. Buenas tardes, señora. En el tema de pervivir en el tiempo y en el espacio como pueblos milenarios, como pueblos con un legado cultural ancestral. Entonces, se debe, se debe iniciar desde... Se debe haber iniciativa propia. No necesariamente se tiene que estar arriba, ser un líder reconocido, sino que todos podemos aportar en ese cambio. Entonces, este año pues se ha trabajado muy bien. Se hizo el cambio en todo el tema de comercialización. Los caficultores pues han... Han estado satisfechos con el trabajo que se ha hecho. Qué bueno. Y esperar pues, conseguir personas interesadas pues, o comercializadores interesados en nuestro producto. Y que no solamente lo vendan para obtener recursos. No vendan un producto, sino que... Que son... Son productos con un origen, son productos con una cultura. Entonces, que... Que a través de todo esto, no vendan, sino que compartan todo lo que hay en Colombia. O sea, toda la riqueza cultural que tenemos. Que guau. Kelly Martínez. Kelly Martínez. Kelly Martínez. ¿Y en tu lengua cómo saludarías? Eh... Buenos días, Pacaripuangui. Ok. Pacaripuangui. Mmm... Buenos días a todos, es Pacaripuangui Tukukuna. Ok. Bien. Vamos a visitar a uno de los artesanos. Perfecto, gracias. Porque no solamente en el tema de comercialización, no solamente trabajamos en el tema de comercialización de café, sino que las mujeres y hombres también tejen a través pues de... de todo el tema de simbología y el tema cultural tejen mochilas, manillas. Entonces, eso hace parte también de nuestro... Qué bonitas buenas tardes. Buenas. ¿Qué tal? Cristobal Córdoba. Cristobal Córdoba. ¿Lleva muchos años haciendo estos trabajos? Ya llevo como ocho años. Ah, qué bien. Qué bueno. Sí. Qué bueno. ¿Y este tiene algún significado en particular, ese collar? Ah, claro. Esto es... El significado es del sol, ¿no? O sea, que el diseño es del sol. Que es la claridad y la... Usted que sabe más. Qué bonito. Qué bueno es que toda simbología Inga tiene como figura principal el rombo. Y el rombo hace lo que simboliza es el vientre de la mujer, donde se inicia la vida. Ajá. Y el sol, pues, es la fuerza. La fuerza de... Y aquí, pues, tiene... Este es como el... El solinga. Ok. Porque encuentra sol de los pasos. Este es nuestro sol, el solinga. Y hace parte, pues, es el inicio de la vida. El rombo siempre va a significar el inicio de la vida. Es el vientre de la mujer. Qué bueno. ¿Cuántos alumnos, más o menos, vienen acá? 450. Ok. Sí. Ok. 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 ¿Qué es la institución educativa? La mayoría de estudiantes de la compañía de un niño hay alguna. También todas las instituciones o las organizaciones que se han formado en el tema de educación, salud, economía, siempre trabajamos en pro del fortalecimiento de la identidad cultural. Y desde acá se ha venido trabajando el fortalecimiento de lengua propia, respiro propio, el tema de las chagras. Ahorita están en la Semana de la Salud, están celebrando la Semana de la Salud con la IPS, que también es IPS indígena. Un saludo al que vea este video, que diga bienvenido a conocernos o... Ok, gracias. Hace un año, pues, iniciaron solo unas grietas. No se pensaba, pues, que más de un año que iba a pasar todo esto. En el tema occidental es un movimiento en masa retrogresivo rotacional, eso es lo que nos han dicho. Para los mayores, en las tomas de remedio, en las mingas de pensamiento, esto es como un llamado de la Madre Tierra a decirnos qué le hicimos en el pasado, cuánto daño le hicimos. Y entonces, se está revelando, se está diciendo, porque de pronto, bueno, el tema de cultivos ilícitos pasó. Y entonces, hay muchas cosas que han pasado, que hemos mejorado, pero hay que seguir mejorando. Eso. Y entonces, aquí hablamos de unos principios, del mana, mana sisay, mana yuyay, mana kiyay y ayikay, que es no robar, no ser perezoso, no mentir y ser digno. Pero muchas veces, no cumplimos con esos principios. Entonces, no solamente, y ahí no le estamos haciendo solamente daño a la Tierra, sino a nuestros hermanos. Y como ella es nuestra madre, nos está haciendo un llamado a cambiar, a reflexionar y a vivir, a vivir en armonía. Si hablamos de vivir en armonía con la Madre Tierra, con nuestros hermanos, ¿qué estamos haciendo? O ¿qué hicimos en el pasado? Entonces, eso es lo que se ha hablado con los mayores y lo que nos dicen, ¿por qué está pasando todo? Hay más de 400 familias damnificadas. Y esta es toda la parte de los albergues que se han construido para esas familias. Perdieron todo, perdieron sus casas. No lo perdieron todo. No han perdido aún sus vidas, gracias a Dios. Pero sí perdieron estos dos materiales. Y, pues en este momento, se ha estado trabajando junto con autoridades para ayudarles con todo. Qué bueno. Hay un gran problema en la ciudad. Hay muchos pasos de montaña. La mitad de la ciudad se ha caído a las montañas altas. Entonces, están restructurando la ciudad, construyendo en una zona diferente, haciendo que sea completamente nuevo. Están usando adobe. Están tratando de usar alternativas de construcción de construcción. Que van a permitir que tengan algo más duro, más fuerte para que vivan. Entonces, continúen con nosotros. La mitad del pueblo hubo derrumbes. En esta parte, en la montaña, se comenzó a ver mucho deslizamiento por la parte de la entrada principal del pueblo, del Cabildo. Y se han ido cayendo las casas por los barrancos. Entonces, tocó comenzar a trasladar el pueblo hacia esta zona. Buscando tierras más sólidas, donde poder construir. Se están usando madera. Se está usando adobe para poder hacer sus viviendas. ¿Qué están aprendiendo? ¿Están aprendiendo mucho? ¿Y usted es la profesora? Madre comunitaria. Madre comunitaria. ¡Qué bonito! ¿Y cómo se llama este colegio? Niños de mañana. Niños de mañana. ¡Qué bonito! ¡Hola! ¡Qué lindo! ¡Hola! ¡Qué bonito! ¡Pues, buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! O sea, es que muchas veces las personas piensan que recibir una remuneración económica por lo que hacen. Eso, eso los, los, deben, o sea, hacen las cosas solamente por la plata. Entonces, acá no. Acá nos han enseñado a que, sí, hay algo que se necesita, dinero se necesita. Pero no es lo esencial. Y el trabajo que hacemos, mujeres, hombres, en el tema de las organizaciones, es un trabajo comunitario que se hace de corazón y que ayuda en el fortalecimiento de toda la identidad cultural. Y si hablamos de pervivencia como pueblo, somos nosotros los encargados de aportar para que nosotros como pueblo pervivamos en el tiempo y en el espacio. Y, y todo, pues, mujeres, en el cabildo menor de mujer y género, de economía, de salud. Habemos mujeres jóvenes y adultos trabajando en propuesta de ese fortalecimiento. Y, y la, la, lo que nosotros obtenemos o, o no el pago, sino el reconocimiento es todo lo que se aprende y todo lo que se puede dar a las personas. Y el agradecer, la gratitud de ellos, de cada uno de ellos cuando uno pueda ayudar. Es difícil, porque hay mucho que hacer, hay muchas, muchas cosas. Y deberíamos de estar todos comprometidos, todos tener el sentido de pertenencia para poder sacar adelante los procesos. Porque, bueno, empezamos pocos, ahora hay más personas trabajando, pero necesitamos más. Necesitamos que, que, que todo, pues, cambie, o generar un cambio entre todos. Y, 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 y. Y, 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 y.